ahora chicos un nuevo capitulo de pokemon quest si bien aqui hay unos pokemon si bien es el golden ese catarpy ese catarpy lo voy a meter el catarpy esta a nivel 9 como lo pueden ver lo voy a cambiar por la tata yo creo que suba a un nivel evolucion a metapod que se de uno que se de uno que se de uno de los porque es un marzo de dioses no si voy a cargarlo ahora no tengo tiempo no se que les quiero decir que ahora yo compre algo que compre aqui en adornos por ahi no 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 Es la campaña de comenzar. Es el que me suena todo. Es el que me suena rápido. Es el que me suena como a nivel 11. Mi espeno de alguien por aquí. El que me suena como una bates. O como te quiero decir. Es el que me suena como un turno. El que me suena. Es el que me suena como una b大きud. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Un E-Cans, sí, es E-Cans, sí, es un E-Cans. Nivel 10, nivel 10, por todas las... ¿Quién está Pokédex? Vamos, este es el... ¿Quién es el Volsney? ¿Es Squirti? ¿Squirti? Estos pins y tambien es para todo el equipo, que tengo aqui a Goldy, y no que son 151 y mi 1 cuenta, ahora le quiero decir algo, pero cuando consites a mi, se te abre otro, no se, me parece aqui, y aria, e... POR SENACIOS DE SEXPASI, no sé cuando me salga Pokémon Potetí no sé cuando me salga Pokémon Potetí no sé cuando me salga Pokémon Potetí hoy es Sábado no sé lo que sé no sé si no sé si no sé dónde se metió el Pokémon el Pokémon es el Pokémon este es mejor este es mejor este es mejor no sé si tiene de fuerza a Pidgey como él se previvió esa batalla le 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 Este y este Y este Cárate el piso lo que yo que vuelvo a hacer A ver Nuestro al piso lo está a un nivel muy bajo Y no vamos a ver Pero acá el piso es muy débil No sé cuál es la visita de mi No sé qué es la visita de mi No sé qué es la visita de mi ...que no pueden comentar creo que ya pueden comentar ¡Hala madre! pero esos esos más fuertes de verdad peor que los van a mirar pero creo que si se está ahí no 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 Lo vamos a vencer, lo vamos a vencer, lo vamos a vencer, lo vamos a vencer, no, no lo vamos a vencer. ¿Qué te dice que tú puedes? ¿Cállate bien lo venció? ¿Cállate bien? ¿Cállate bien lo venció? Cállate bien, es muy bueno. Por favor, que evolucione. No, 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 no. Hagamos esto. ¡Esto es de Datata! ¡Una de Datata! ¿Dónde lo pondrío? ¡No nada! ¡Esto cae eso! ¡Esto es de Datata! ¿Qué es esto? ¡Yo. ¡Aquí, Internet deritos es de Datata! ¡Swéel, Altern다� screens! ¡Sí! ¿No se va? ¿Van y las cuentas de Dios aquí? ¿Un Drowsí? ¿Un Drowsí? ¿A ella no se parece un Drowsí? ¿Ahora no se parece un Drowsí? no hay evolución en este capítulo o sea muchas de esas vamos aquí adornos adornos eso de mi youtube me acuerdo que hay una sección como algo esto si compras el set completo te dan unos pokemon te dan un lapras unida de unida unida de unida bueno snorlax y un lapras en serio no puede pedirle más no es el capítulo yo voy a jugar ¿qué es esto que dice? ok esto no soy efectiva me pregunto me pregunto con esas frutas arcoí lo único lo único no sé no sé lo único me pregunto y esta y 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 ya está viendo y y yo que aquí se termina la leido chao chicos y adiós y espero que este día este fin de semana les vaya muy bien y como digo síganme en tiktok